Con un paso de fe al Cristo verás Con un paso de fe al Cristo verás Con verán las montañas Caminar sobre agua Caminar sobre el fuego Caminar sobre agua Baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán Baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán Con un paso de fe al Cristo verás 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 A Cristo verás A Cristo verás Buenas tardes, soy Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Hoy es miércoles. ¿De qué mes? De octubre. Veintiuno. Porque ayer usted estaba en agosto, ¿era usted? Yo no sé si era usted o ella o yo, éramos los dos, esto, pero mil años en tu presencia es un ayer que pasó, así que... Póngase al día Saludamos con cariño a todas las personas que se unen a nosotros a través de Católica Radio para compartir y reflexionar esta hermosa carta sobre la alegría del amor Del Papa Francisco, verás esta exhortación hermosísima Y estas claves y propuestas sobre el amor en la familia y es una carta que específicamente, ¿verdad? Claro, el Papa nos habla a toda la iglesia, pero va específicamente a los esposos cristianos Y a los que desean, eventualmente, vivir esta vocación de esposo. Esto es un manual de preparación, por decirlo... Y a los jóvenes que están pensando en formalizar su relación a través del sacramento del matrimonio Oramos Oramos Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las escrituras Para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros Mientras usted dirigía la oración, me estaba riendo interiormente Ajá, ¿y por qué, Padre? Por eso es del fuego Del fuego Y no precisamente de las escrituras Sino el fuego de los comentarios que a veces se hacen malsanos Cuando se quiere decir lo contrario a lo que en el magisterio de la iglesia Se enseña y se dice Por ejemplo, hoy ha corrido una noticia como fuego de cañaveral Sí Diciendo que el Papa aprueba el matrimonio homosexual Cuando eso no es lo que el Papa ha afirmado Hace un momentito acabamos de recibir Ante tanto comentario, ¿verdad? Un reportaje donde En Rome Report Es decir, las noticias oficiales del Vaticano Dice lo siguiente Y lo compartimos Porque es importante que ustedes se serenen y se clarifiquen, ¿verdad? El título es Papa dice Que parejas homosexuales Tienen derecho a estar cubiertos legalmente Son dos cosas muy distintas En el tráiler que se ha filmado sobre el Papa Francisco Que se llama Francesco En un documental Entrevista En el Papa afronta cuestiones como Las migraciones, el racismo, la pandemia El cambio climático O la situación de personas homosexuales En este contexto Que se está entrevistando al Papa Francisco El director le pregunta Mira como es la cosa Porque es que esto es lo interesante El director le pregunta Si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia Y él le responde Las personas homosexuales Tienen derecho a estar en la familia Son hijos de Dios Tienen derecho a una familia No se puede echar de la familia A nadie Ni hacerle la vida imposible Por eso Lo que tenemos que hacer Es una ley De convivencia civil Es decir Tienen derecho A estar cubiertos Legalmente Eso es muy distinto A ciertos titulares Que han aparecido en las redes sociales Y en los periódicos Francisco Recuerda Que en el pasado Había afrontado esta cuestión Se refiere a sus años Como arzobispo de Buenos Aires Cuando se opuso Escuchen bien Cuando se opuso A la aprobación De una ley Sobre el matrimonio Entre personas del mismo sexo Pero aprobó Que se diera protección legal A los derechos de parejas homosexuales En cuestiones Como herencia O posibilidad De visitas En el hospital No acabamos de entender Que este Papa Defiende La dignidad De las personas Cuando esto no se entiende Se tergiversa Entonces necesitamos Claridad De ideas ¿Verdad? La propuesta de Francisco No es equiparar La convivencia De dos personas homosexuales Católicos Por Dios María Santísima Y mi abuela Y todos los santos y santas Sino respetar Las decisiones privadas Y mostrar Que todas las personas Tienen Igual Dignidad Esto Al tanto Padre Se debe acompañar A las personas Como las acompañaría Jesús Cuando una persona Tiene esta condición Va ante Jesús Ponderá Vete Eres homosexual No El documental Ha sido dirigido Por el ruso Eugene Afinesviki Que ha afrontado En varias de sus películas La situación De las personas Homosexuales Confío ¿Verdad? En esta aclaración Que para el que tiene sentido común Y perdonen Y conoce Al Santo Padre En su magisterio Y en su trayectoria Tiene que tener siempre Perdonen la expresión Dos dedos de frente Para analizar Lo que se dice Y no comenzar a multiplicar Y lanzar ¿Verdad? Pues ciertas expresiones Que van contrario Usted decía Antes del programa Algo que en estos días Comentábamos Sobre lo importante Que es leer ¿Y qué decía usted hermana? Sí, yo le decía Y le compartí al Padre Obispo ¿Verdad? Que la importancia De definir los términos También las palabras Que se utilizan Cuando estábamos compartiendo Sobre la ideología De género Y el Padre El Padre ¿Verdad? Hizo un diccionario De todas estas palabras Para que pudiéramos entender Todo el contexto Que hay En este caso Fue cuando compartíamos Sobre la ideología de género Aquí exactamente Vemos que está pasando Y sucediendo lo mismo Se ha sacado de contexto Lo que el Santo Padre Ha querido expresar Al Este Con razón A este documental Que se está haciendo ¿Verdad? En una entrevista Que le están haciendo Al Santo Padre Y que será el domingo Cuando se publique oficialmente Correcto Pero cuando esas cosas Se sacan así Como un botoncito Pues entonces Queda uno Pues como quedarán algunos Que han hecho esta publicación En ridículo Así que Calma No tenemos Un hereje En la silla de Roma No Sean adultos Ancianos Jóvenes Niños Y niñas Que diariamente Diariamente Pedimos por el Papa En la gran plegaria La oficial La Santa Eucaristía Todos los días Y en cualquier parte del mundo Usted sabe que se termina Una misa y comienza otra Y siempre pedimos Para que el Espíritu Santo Asista al Santo Padre El Señor no lo va a dejar Y no va a permitir Que la iglesia se desvíe Así que Calma Paz En medio de la tormenta Y algo importante Con relación a esto Que usted está comentando ahora Cuando Él fue elegido Santo Padre Que él hizo Se inquilino Ante Ante todo el pueblo En la plaza ¿Verdad? Falcón De la plaza de San Pedro Y que dijo Oren también Por mí Por este magisterio Que en este momento Estoy asumiendo Y lo dice Siempre Lo recuerda Claro que sí Serenidad Calma Y sobre todo Vean ustedes La urgente necesidad De formarnos Correcto La urgente necesidad De conocer los documentos De la iglesia No nos dejemos De la iglesia De cualquier expresión Dicha fuera de contexto No solo con el Papa Con otras cosas Porque en estos días Con la política Va a ser exactamente la misma Se saca una frase De un candidato O de un programa De proyecto O de lo que sea De contexto Se arma un pretexto Y acaban dándose contra el set Contra el seto Sí, por eso Verdad El titular Pero vayan Vayan al documento Busquen Para estar claro Esta misma exhortación Padre Que estamos compartiendo Con todos nuestros radioescuchas ¿Verdad? Y aquellos que nos sintonizan También por Facebook Live Esta misma exhortación Cuando el Santo Padre La saca Hubo ciertos capítulos Que trajeron Algunas polémicas Y el Papa nuevamente Tuvo que aclarar En qué contexto decía O expresaba Este O por qué decía Estas palabras Así que ¿Verdad? Quien Le toca dirigir Ciertos lugares O ciertas instancias Ciertas instituciones En este caso El Santo Padre Él no va a decir nada Que vaya contrario A lo que es la fe Y además Hay que entender Que este Papa Tiene Una línea De predicación Y de acción Misericordiosa Y va a ayudar A que el pueblo de Dios Entienda Lo que es la misericordia Correcto Un católico Queridos hermanos y hermanas Es una persona Que tiene una fe Profunda en el Señor Y esa fe le lleva Como dice El apóstol Pedro A dar razón De su esperanza Entonces los católicos No tenemos que tener miedo A dialogar Los temas candentes Lo que si tenemos que tener miedo Es a Meter ideas Contrarias Y esto se logra Cuando somos capaces De detenernos En una reflexión Honesta Sincera Buscando La verdad Cristo es la verdad Cristo es la verdad Y no va a permitir Que la iglesia Caiga en el error Puede que haya personas Que se equivoquen O nos equivoquemos Se rectifica Y continúa Pero Las puertas del infierno No van a poder prevalecer Contra el Señor Contra la iglesia Es la promesa De nuestro Dios Así que Seguimos para adelante Y esperamos Haber dado Serenidad y paz A quizás Algunos corazones Que estaban un poquito Inconformes Inciertos Inquietos Inquietos Pero Ánimo Vamos para adelante Y el tema Que vamos a tocar esta tarde Tiene como título Violencia Y manipulación Que diosidencia Padre Si lo hubiéramos querido preparar No nos sale tan bien Si Que diosidencia Guía la historia Vamos adelante Nos dirá el Santo Padre En el numeral 153 Dentro del contexto De esta visión positiva De la sexualidad Es oportuno Plantear el tema En su integridad Y con un sano realismo Así que Hay un contexto De una visión positiva Esto es lo que Papa Francisco Ha tratado De irnos A través de esta carta Proyectando Infundiendo Pero también Tenemos que tener Lo contrario Vamos a ver Porque No podemos Ignorar Que muchas veces La sexualidad Se despersonaliza Y también Se llena De patologías De tal modo Que pasa a ser Cada vez más Ocasión E instrumento De afirmación Del propio yo Y de satisfacción Egoísta En la búsqueda De los propios De los propios De todos De esos instintos De esas luchas internas Pero Iluminadas por la fe Vista desde Jesucristo Se da el balance Se da el equilibrio En esta época Se vuelve muy riesgoso Que la sexualidad También sea poseída Por el espíritu venenoso Del usa y tira Fíjate que frase muy interesante ¿No? Hay una sexualidad Que corre un peligro Y es el espíritu Venenoso Del usa y tira Con preventa Y de ahí Podríamos decir ¿Verdad? Todas las Aberraciones Desviaciones Equivocaciones Errores Que están Influyendo negativamente El cuerpo Del otro Es con frecuencia Manipulado Como una cosa Que se retiene Mientras brinda Satisfacción Y se desprecia Cuando pierde Atractivo Por ejemplo Un joven En la adolescencia Corre mucho Este peligro Si tiene unas experiencias Negativas Que le llevan a O le envuelven En unas prácticas Sexuales Usa y tira Cuando sea adulto Eso no desaparece Eso se aumenta Y Destruye Y hace muchísimo Daño Por eso que tenemos Que tener cuidado A la hora de educar Sexualmente ¿Verdad? En el camino Del amor Y en la explicación De estos misterios De la vida Por utilizar una palabra Religiosa A nuestros muchachos A nuestras muchachas Y esta educación No se la podemos dejar A cualquiera ¿Por qué? Porque corremos el peligro De que se dañe ¿Acaso se pueden ignorar O disimular Las constantes Formas de dominio Prepotencia Abuso Pervención Y violencia sexual Que son producto De una desviación Del significado De la sexualidad Y que sepultan La dignidad De los demás Y el llamado Al amor Debajo de una oscura Búsqueda De sí mismo Fíjate que interesante Como el Papa plantea De que al fin y al cabo Todo esto Tiene un enemigo común ¿Cuál es? El llamado El llamado A un amor Debajo De una oscura Búsqueda De sí mismo Es decir El egoísmo Que nos lleva a destrozar Ideales Personas A través de acciones Malsanas Que deben producir Frutos de amor Y por el contrario Se comprenden En frutos de destrucción No es No está de más recordar Que aún dentro del matrimonio La sexualidad puede convertirse En fuente de sufrimiento Y de manipulación Por eso Tenemos que reafirmar Con claridad Que un acto conyugal Impuesto al cónyuge Sin considerar Su situación actual Y sus legítimos deseos No es un verdadero acto de amor Y prescinde Por tanto De una exigencia Del recto orden moral En las relaciones Entre los esposos A veces uno oye Casos Que uno Se queda como espantado ¿Verdad? Por ejemplo En una relación íntima De los esposos Que se dio una violación ¿En qué se fundamenta? En esto Vamos a leerlo otra vez No está de más recordar Que aún dentro del matrimonio La sexualidad puede convertirse En fuente de sufrimiento Y de manipulación Y de manipulación Por eso Tenemos Que reafirmar Con claridad Que un acto conyugal Impuesto al cónyuge Es decir obligado A la brava Forzado Sin considerar Su situación actual Es decir El ambiente El deseo de la persona Su libertad Sino coactivo Amenazante Y sus legítimos deseos No es un verdadero acto de amor Y prescinde Por tanto De una exigencia Del recto orden moral En las relaciones Entre los esposos Prescinde Echa a un lado La exigencia Del recto orden moral Por tanto Hay un orden Que es recto Que se da entre los esposos Es moral Es acción Es delicadeza Es encuentro Que fundamenta Que el amor Si esto no se da Entre esa relación Es una violencia Por tanto Un acto de violación Los actos propios De la unión sexual De los cónyugues Responden A la naturaleza De la sexualidad Querida Por Dios Si son vividos De modo Verdaderamente Humano Fíjate que esto también Es interesante Hay ciertas personas En su relación Íntima Hombre Mujer Realizan ciertos actos Que van contra La naturaleza Querida Por Dios del matrimonio Y son verdaderamente Y son vividos Fuera de lo humano Tratados como un objeto O sea Hay que tener mucho cuidado Con ciertas prácticas Ciertos actos íntimos Que se realizan Donde la otra persona Se siente Como decía ahorita La palabra No Usada O usado Y tirado Echado a un lado Por eso San Pablo exhortaba Que nadie falte A su hermano Ni se aproveche De él Si bien Él escribía En una época En que dominaba Una cultura Patriarcal Donde la mujer Se consideraba Un ser Completamente Subordinado Al varón Sin embargo Enseñó Que la sexualidad Debe ser Una cuestión De conversación Entre los cónyuges Fíjate Lo que supone En esa cultura De aquel entonces La enseñanza de Pablo Una enseñanza Abierta Progresiva De conversación De diálogo Inaudito Inaudito Porque nosotros Cuando leemos esa frase De que nadie falte a su hermano Ni se aproveche de él Pues pensamos quitándole las cosas No es que Aún en la intimidad Más profunda Entre un hombre y una mujer En su relación de comunión profunda De matrimonio Se puede dar esto también Y ya San Pablo Esto era lo que quería enseñar Desde esa experiencia Digamos De vida conyugal Planteó la posibilidad De postergar Las relaciones sexuales Por un tiempo Pero De común Acuerdo Eso es lo que llama El débito ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo más lógico es Que haya una comunión Frecuente Cuando esto no se da Pues Lo que dice la gente En una expresión Muy del pueblo ¿Verdad? Se van a buscar fuera Lo que no tienen dentro Entonces ¿En qué va a acabar eso? En un fracaso absoluto San Juan Pablo II Hizo una advertencia Muy sutil Cuando dijo Que el hombre y la mujer Están amenazados Por la insaciabilidad ¿Qué quiere decir? Es decir Están llamados A una unión Cada vez más intensa Pero el riesgo Está En pretender borrar Las diferencias Y esa distancia Inevitable Que hay entre los dos Hay una distancia Hay un respeto Hay unos espacios Que deben guardarse Él hacia ella Y ella hacia él Hacia él No se puede cruzar fronteras No es una posesión Ni una posición Es un encuentro En el amor Porque cada uno Posee una dignidad propia E intransferible Ahí sale la palabra Contena del Papa ¿No? La dignidad del ser humano La dignidad del ser En todo siempre La defensa de esa dignidad Del ser humano Que tan pisoteada está Cuando la preciosa Pertenencia recíproca Se convierte En un dominio Cambia esencialmente La estructura de comunión En la relación Interpersonal Qué hermosa frase Cuando la preciosa Pertenencia recíproca O sea Hay una pertenencia Que es preciosísima Y es la entrega mutua Se convierte en un dominio Cambia ¿Cambia qué? La estructura En lo esencial ¿Y qué es lo esencial? La comunión Y la relación interpersonal En la lógica del dominio El dominador también Termina negando Su propia dignidad Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Todo gira En esa clave Y en definitiva Deja de identificarse Subjetivamente Con el propio cuerpo Lo que está llamado A ser donación Se convierte en qué? En un poderío De destrucción De daño Ya que Le quita Todo significado Vive el sexo Como evasión De sí mismo Y como renuncia A la belleza De la unión Evasión Me voy Me escapo Como una droga Y Añade Renuncia a la belleza De la unión ¿Qué está buscando? Pues solamente el placer Y no se trata de eso Se trata de llegar a una comunión Una preciosa Y maravillosa Pertenecia Tú me perteneces Yo te pertenezco Cantar de los cantares ¿No? Busqué el amor del alma mía Lo busqué sin encontrar Encontré el amor de mía Lo he abrazado Y no lo dejaré jamás Pero no lo dejo No porque lo quiero poseer Y destruir Sino porque lo amo Y en ese amor Me deleito Lo disfruto Y crecemos juntos Es importante Ser claros En el rechazo De toda forma De sometimiento sexual De toda forma De sometimiento sexual Hay muchas formas Tenga cuidado Por ello Conviene evitar Toda interpretación Inadecuada Del texto De la carta A los efesios Donde se pide Que las mujeres Estén sujetas A sus maridos Fíjate Esa frase que a veces Se usa ¿No? Para sustituir a los otros Cuidado San Pablo Bíblico quiere decir Retomemos Retomemos La sabia explicación De San Juan Pablo II No es irnos Al literalismo Por eso dice Retomemos ahora La sabia explicación Del Papa San Juan Pablo II ¿Cómo le explicaba Juan Pablo II? Mire lo que dice El amor incluye El amor excluye Es lo mismo Es pendiente Ajá Para no salirnos de contexto El amor excluye Todo género de sumisión En virtud De la cual La mujer Se convertiría En sierva O esclava Del marido Que la mujer Ni es sierva Ni es esclava del marido No es esa sumisión Por ahí no va la cosa La comunidad O unidad Que debe formar Por el matrimonio Se realiza A través De una recíproca Donación Que es también Una mutua sumisión Me dono Y me someto Su Misión Mira Su Misión No es de Me meto debajo de él Sino Tenemos una misión Juntos Conjuntos Conjuntos Nos soportamos Unos a los otros No es soportar No, no es soportar negativamente Es apoyo Sosten Ayuda Por eso Se dice También Que los maridos En el matrimonio En el matrimonio Esta recíproca Sumisión Adquiere un significado especial Y se entiende Como una pertenencia mutua Libremente elegida Con un conjunto de notas de fidelidad Respeto y cuidado Tres claves Respeto Fidelidad Y cuidado La sexualidad La sexualidad Esta de modo Inseparable Al servicio De esa Amistad Conyugal Porque se orienta O procura Que el otro Viva En plenitud Por eso en el matrimonio Entra un yo Y entra un tú Y sale un nosotros En el rito matrimonial Cuando se comienza El novio Entro primero Y espera La novia Entra Pero después salen los dos Juntos Unidos A la misma misión Todo el ritual Tiene su explicación Por eso es que en la iglesia No hacemos las cosas a lo loco Todo tiene su expresión Dos personas distintas Hombre y mujer Que se encuentran Se acercan Se dan una palabra Para salir juntos En una aventura ¿Cuál? La de fundar Una familia Sin embargo El rechazo De las desviaciones De la sexualidad Y del erotismo Nunca debería Llevarnos A su desprecio Ni a su descuido El ideal del matrimonio No puede configurarse Solo Como una donación generosa Y sacrificada Donde cada uno renuncia A toda necesidad personal Y solo se preocupa Por hacer el bien Al otro Sin satisfacción Alguna Fíjate que ahora Va a hablar del equilibrio Y comienza diciendo No, no Que el rechazo De las desviaciones Que ya se explicaron Y su desprecio Del ideal del matrimonio No puede configurarse Solo como una Donación generosa Sacrificada Así que el matrimonio No solo es eso Hay también unas necesidades Y volvemos a lo que ayer insistimos Como diez mil veces Me parece El sano Equilibrio Y añade Donde cada uno renuncia A toda necesidad personal Y solo se preocupa Por hacer el bien del otro Sin satisfacción personal No, no, no Es un equilibrio Es un balance Es un tú Es un yo Es un nosotros Pero dándonos los espacios Para crecer juntos Para desarrollarnos juntos Para avanzar juntos Recordemos Que un verdadero amor Sabe también recibir del otro Recibir No solo da Sino también recibe Es capaz de aceptarse Vulnerable Y necesitado Soy vulnerable Me acepto Y tengo necesidad de ti O sea, no soy autosuficiente Por eso hay que dejarse amar Hay que dejarse querer No renuncia a acoger Con sincera Y feliz gratitud Las expresiones corpóreas Del amor En la caricia Hay un lenguaje Que no solo son las palabras Sino también el lenguaje De las caricias Que se da entre mutu Entre la pareja ¿Verdad? Mutuamente Y se hace con respeto Se hace con cariño Y eso hace crecer El amor Que lleva a la donación El abrazo El beso Y la unión sexual Tres escaloncitos ¿Verdad? Tres pasos Benedicto XVI Era claro al respecto Es una frase hermosísima Esta de Benedicto Bien curiosa Conociendo a Benedicto Era su seriedad Pero mira lo que dice Si el hombre Pretendiera ser solo espíritu Y quisiera rechazar la carne Como si fuera una herencia Meramente animal Espíritu y cuerpo Perdería su dignidad O sea Hay gente que se cree Tan espiritual Tan espiritual Que despreza el cuerpo Pierde O sea El equilibrio Somos las dos cosas Por eso uno tiene que aprender A balancear A vivir Por esta razón El hombre Tampoco puede vivir Exclusivamente Del amor oblativo Descendente No puede dar Únicamente Y siempre También debe Recibir Es No suele dar Dar, 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 dar Porque se escapa También necesita Recibir Es mutuo Doy Y recibo Recibo Y doy Quien quiere dar amor Debe a su vez Recibirlo Como don Nadie da Lo que no tiene Esto supone De todos modos Recordar Que el equilibrio Humano Es frágil Interesante, ¿no? El equilibrio Es frágil Cualquier cosita Nos tumba Que siempre Permanece Algo Que se Resiste A ser Humanizado Y eso por la herida Del pecado Siempre hay algo Que se resiste Y que en cualquier momento Puede desembocar Desbocarse Perdón De nuevo Recuperando Sus tendencias Más primitivas Y egoístas Podemos irnos Al extremo Hay acciones Es que se volvió Como una bestia Era un salvaje Y uno dice ¿Pero por qué? Aquí está la clave Aquí está la clave Recordar Recordar Que el equilibrio Humano Es frágil Por eso Cuidado Que siempre Permanece algo Que se resiste Y que en cualquier momento Que es ser humanizado Entender Humanamente A la otra persona Y que En cualquier momento Puede desbocarse De nuevo Recuperando Sus tendencias Más primitivas Y egoístas Así que cuidado Cuidémonos Ayudémonos Pausamos Y en vez de regresar Con un vaso de fe Al Cristo verá Con un vaso de fe Al Cristo verá Con un vaso de fe Al Cristo verá Un vaso de fe Un vaso de fe Un vaso de fe Un vaso de fe Al Cristo verá Al Cristo verá Un vaso de fe Al Cristo verá Un vaso de fe Un vaso de fe Un vaso de fe Gracias por ver el video. 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 O que ya han contraído matrimonio civil, por ejemplo, y quieren recibir el sacramento. Porque esto también es interesante. Hay personas que, ¿verdad? Su experiencia de fe es progresiva y han celebrado un matrimonio civil y entran en un proceso de conversión pasito a pasito. Y ahí descubren. Entonces, esto es interesante. Así que esto abre, como usted siempre comparte, un abanico de posibilidades. No hay que temer, no hay que tener miedo. Recuerden que el católico es la persona que tiene su fe fundada en Jesucristo. Es la roca. Y Jesucristo que es roca no permitirá que la iglesia caiga, la sostiene, la alienta. Y esto es importante que usted prepárese bien, fórmese bien, no para atacar, no para estar con el cuchillo en la mano, ahí en la boca, para estar destruyendo. Destruyendo, no. Sino para enseñar, orientar. De razón. Hay que corregir, hay que orientar, pero que esto se haga sin alevosía, sin ganas de machacarle la cabeza. Te gané, yo tenía. No, eso no es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Y por eso, cuando uno aclara ciertas dudas, cuando uno descubre la belleza del amor, cuando uno descubre la belleza del evangelio, entiende las palabras de San Juan Pablo II citando al doctor Yecky que decía, solo la belleza salvará al mundo. Fíjate que hemos hablado en una experiencia, ¿verdad?, de sexualidad. Ahora, últimamente, estábamos viendo lo que es la violencia y la manipulación. Ahora vamos a ver el matrimonio y la virginidad. Y para los que nos están sintonizando, padre, hoy estamos en la segunda parte del cuarto capítulo sobre el amor en el matrimonio. ¿En el número? Numeral 158. Entonces, es interesante ahora para que veamos cómo dentro de la comunidad hay algunos de nosotros que por un don, por una llamada especial, vivimos la virginidad y la castidad como expresión de otra forma de vivir el amor. Y es interesante porque estos numeritos pueden iluminar también quizás la vocación de algunos miembros de la familia. No los que están casados, sino los que están todavía en proceso de búsqueda. ¿Qué quiere Dios de mí? Nos dirá el Papa en el numeral 158. Muchas personas que viven sin casarse no solo se dedican a su familia de origen, sino que a menudo cumplen grandes servicios en su círculo de amigos, en la comunidad eclesial y en la vida profesional. Muchos, así mismos, ponen sus talentos al servicio de la comunidad cristiana bajo la forma de la caridad y el voluntariado. Bueno, pues hay muchachos que se van, Piscorp, cuerpos de paz, que ofrecen un año, dos años de su vida, como misioneros laicos, digamos. Otros se van como misioneros de la iglesia y dentro de esta experiencia de servicio viven célebriamente, viven en castidad. Luego, porque consagran su vida por amor a Cristo y a los hermanos. ¿Usted conoce a alguien de esos? Ah, sí. Delante de mí tengo a una persona. Y yo delante de mí tengo otra. Y detrás de nosotros tenemos algunos hermanos de comunidad también. Correcto. Su dedicación enriquece extraordinariamente a la familia, en la iglesia y en la sociedad. Entonces, son vocaciones específicas, dones que Dios da, que se ponen al servicio de la comunidad. La virginidad es una forma de amar. Vamos a ver ahora qué es la virginidad y por qué la virginidad es una forma de amar. Como signo nos recuerda la premura del reino, la urgencia de entregarse al servicio evangelizador sin reservas. Y es un reflejo de la plenitud del cielo, donde ni los hombres se casarán, ni la mujer tomarán esposo. Así pues, miren cómo se define la virginidad en nuestra iglesia. Como un signo, una señal. Esta señal nos recuerda la premura, es decir, la urgencia del reino. Esa urgencia que lleva a una entrega al servicio evangelizador. El célibe, la virgen, está consagrada, 24-7, ¿a qué? Al reino. No quiere decir que los casados no lo estén, lo están de otra manera. Pero el célibe, la virgen, está totalmente, no tiene otra preocupación que darse al evangelio. Es un reflejo de la plenitud del cielo, donde ni los hombres se casarán, ni las mujeres tendrán esposo. Yo me decía igual, muchachos, a veces así, decirme, usted quiere tener familia, cásese aquí, porque en el cielo no hay boda. Allí todos seremos hermanos y hermanas. Así que, mire a ver. Manuel, piénsalo. En proceso. San Pablo la recomendaba porque esperaba un pronto regreso de Jesucristo y quería que todos se concentraran solo en la evangelización. El momento es apremiante. Sí, San Pablo, en su afán de evangelizador, ¿verdad? Es que evangelizales, entonces el evangelizador tiene que ser célibe, porque si tiene mujeres e hijos, pues tiene que preocuparse de ellos. No, no, todo el mundo, pero eso era él, en su fuego ardoroso. Mira lo que dice después. Sin embargo, dejaba claro que era una opinión personal o un deseo suyo, y no un pedido de Cristo. No tengo precepto del Señor. Esto no lo manda Dios, Dios no nos manda a ser célibe. Dios no nos manda a quedarnos a las damas, ¿verdad?, como vírgenes, no. Que cada uno disierna y escoja su vocación. Y escoja. Al mismo tiempo, reconocía el valor de los diferentes llamados. Cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. Y uno no es más santo porque sea célibe o esté casado. Uno es santo si cumple la voluntad de Dios. Por eso, en la clave de la opción al matrimonio, como en la clave de la opción a la vida virginal o a la vida celibataria, ministerial, está el cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué me pide Dios? En este sentido, San Juan Pablo II dijo que los textos bíblicos no dan fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio ni la superioridad de la virginidad o del celibato, en razón de la abstención sexual. Hay algunas personas que piensan que uno es, por eso la palabra de la santidad, ¿verdad? El matrimonio es como una concesión. Como tienes que tener relaciones, pues cásate, cásate. Que eso no es así, que eso no es por eso. Es que el casarse es una vocación. Eso no es inferior. Ah, pero yo soy más santo que tú. Estoy en un escalón más alto porque yo me dedico todo plenamente a eso. Es que yo también me dedico de otra forma. Claro. Entonces, cuidado con estas afirmaciones que a veces se hacen, ¿verdad? Estos pensamientos que a veces se le inculcan a ciertas personas, o nos quieren inculcar a ciertas personas. Más que hablar de la superioridad de la virginidad en todo sentido, parece adecuado mostrar que los distintos estados de vida se complementan. De tal manera que uno puede ser más perfecto en algún sentido y otro puede serlo desde otro punto de vista. Claro. ¿Sentido de qué? De cuánto ama Dios a la humanidad, matrimonio. De cuánto se entrega uno a ese amor en totalidad, vida celibataria o virginidad. Pero es un don que Dios concede. Eso no es a los puños. Por eso le hidratas por hacer de San Pablo. Mejor cásate que abrazarte. Alejandro de Ález, por ejemplo, expresaba que en un sentido el matrimonio puede considerarse superior a los demás sacramentos porque simboliza algo tan grande como la unión de Cristo con la iglesia o la unión de la naturaleza divina con la humana. Fíjate que interesante, ¿verdad? Una gran frase, poco utilizada. Nada. Y que debíamos, sobre todo, ofrecerse la más a los matrimonios para que ellos puedan decir con fuerza la unión de Cristo con la iglesia o la unión de la naturaleza divina con la humanidad. Ese es el matrimonio. Ese es un sacramento por excelencia. Claro, nosotros hemos resaltado la Eucaristía como el máximo. Pero fíjate cómo dice este Alejandro, ¿verdad? Concederse superior a los demás. Si nos vamos a los extremos, cada uno va a luchar por lo que sea. Pero entiéndase lo que se quiere decir en el contexto de lo que estamos diciendo. Hasta aquí nos trajo el tren, hermana. Sí, padre. Sería bueno, no sé, si hacer lectura nuevamente del documento, ¿verdad? O de lo que explicó el Papa Francisco a raíz de todo este titular que... ...no está diciendo que reconoce la unión de dos personas del mismo género como matrimonio. Hay un trailer que está pasando por las redes sociales, ¿verdad? Que lo pueden ver, que será el documental del próximo domingo. Donde se le hace una entrevista al Papa en el que afronta cuestiones como la migración, el racismo, la pandemia, el cambio climático... ...o la situación de personas homosexuales. Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia. Miren, la pregunta es, ¿puede un homosexual llevar sus hijos a la iglesia? Él le responde, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Francisco recuerda que en el pasado él había afrontado esta cuestión. Y se refiere a sus años como arzobispo de Buenos Aires. Cuando se opuso a la aprobación de una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de parejas homosexuales. En cuestiones como herencia o posibilidad de visitar en el hospital. La propuesta de Francisco, entiéndase bien, no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico. Sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Se debe acompañar, dice el Papa, a las personas como los acompañaría Jesús. Cuando una persona tiene esta condición, va ante Jesús y no le responderá Jesús, vete, porque eres homosexual. No. Este documental, como ya decíamos, ha sido dirigido por el ruso Ebony Afineski. Que ha afrontado en varias de sus películas la situación de las personas homosexuales. Confiamos haber aclarado esto, que de paga y serenidad, y sobre todo nos abra a un diálogo, y sobre todo a un respeto mutuo, sobre todo para estas personas que a veces las rechazamos o las esquivamos. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, ha también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos. Con un vaso de fe al Cristo verá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!